Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Biblia Felica, sé que he estado un poco desaparecida pero les juro que he tenido una cantidad de cosas que hacer y bueno, se me ha juntado el tiempo, se me han juntado las cosas y yo sí estoy consciente que estamos a una semana y un día y yo sé que estamos a una semana, un día de que regrese pero te le doy la ARS por eso quiero hacer la siguiente dinamica me he dado cuenta de que muchos de los comentarios de aquí son teorías y son teorías muy buenas, pero por lo menos se pierden en los comentarios entonces el siguiente video que quiero sacar yo creo que es un recopilatorio de sus teorías entonces la idea de esa recopilación es que sea algo divertido algo para que los fans nos conozcamos entonces me encantaría si me lo mandan en video ya sea que graben su video, lo suban a Youtube, lo suban a Drive, a OneDrive, a cualquier servicio y me mandan el vínculo para yo descargarlo que me lo manden como imagen, como mensaje privado en Twitter o la manera más sencilla y también la más aburrida es que me lo dejen aquí en los comentarios y yo lo leo espero que se animen a participar porque les juro que he estado leyendo muchas cosas muy buenas y creo que vale la pena sacar todas estas teorías antes de que empiece la temporada es por eso que tienen hasta el 17 de abril para mandarlas de acuerdo, yo soy Biblofílica, anime se participen, ya saben, en los comentarios, video, imagen, como ustedes quieran nos vemos en el siguiente video, adiós gracias 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 gracias